Hola, buenas noches. Yo soy Jorge y les vengo a platicar del proyecto que hemos elaborado en México. Buenas noches. Un poquito lo que vamos a hacer es hablar de lo mal que está la educación en México, lo que es el proyecto, lo que es desarrollo, la empresa que he fundado, el plan que tenemos, necesidades líneas a futuro y un par de conclusiones. Hablamos un poco de lo patética que es la educación en México. Vemos que el 98% de los alumnos que ingresan al sistema escolar acaban solo el 13%. Aquí son varias razones, pero lo que nos interesa de esto es la correlación positiva entre estudios e ingresos. Varios economistas de desarrollo social hablan que entre más dinero uno tenga, representa cierta libertad y cierto acceso a servicios de gobierno, servicios que representan a cierta libertad. ¿Por qué no estoy yendo tan mal? El último estudio internacional que tenemos, la SPISA, ¿no? 2006. Vemos aquí que un alto porcentaje mexicano se está saliendo en la parte más deficiente. Se dice que para México inventaron el cero. Antes dicen que el número uno era lo peor y parece que para México inventaron el cero. Es una lástima, no yo soy mexicano, es una lástima. Zapateras o zapatos, ¿qué se refiere a esto? Nos preguntan a nosotros, ¿por qué está tan mal esto? ¿Qué está pasando con la educación en México? ¿Qué está haciendo? Llegan los gobiernos, regalan toda esta plata, entregan computadores y se olvidan del usuario, ¿no? Lo importante es llevar a este usuario de la mano, más si es un usuario de bajos recursos y de baja educación. ¿Qué contesto Obama cuando dicen cómo vamos a salir de la crisis? Una colaboración trisectoral. Y eso es lo que es la RIA, ¿no? Tenemos 10 centros de capacitación productiva, todos impulsados por TI, ahorita les partimos igual a ser el rol de mi empresa. Pero dentro de la RIA hay una colaboración con el gobierno, básicamente el gobierno fondea, la AC, es la fundación que nos ha contratado a nosotros, y las empresas privadas, dentro de la industria privada hay unos 20 proveedores, uno de ellos somos nosotros, nosotros somos desarrolladores. Tenemos 4 centros en Ecatepec, 2 en Chimalhuacán, 2 en Aucalpan y 2 en Toruca. 65% de la gente que llega a nuestros centros jamás ha tocado una computadora, 72% de la gente que llega a nuestros centros gana en promedio 4 mil pesos por familia de 4.5 personas. ¿Qué queremos decir con todo esto? Un poquito, estos son los centros, paso rápido. Esa es lámina galvanizada, todos los materiales son reciclados, si nos echan graffiti y se quita. Y estamos para ver cómo cumplimos con una certificación LEED nivel 1. Esa es Toluca, un poquito como son Chimalhuacán, eso es como son por adentro, eso es OSB reciclado. Y como se ven las instalaciones, por adentro. Los auditores, una de las plataformas que tenemos para pymes locales, rentar este auditorio en una hora cuesta más o menos 140 pesos. Rentar un hotel, un salón feo del Holiday Inn, a lo mejor cuesta 600, 500 pesos. Entonces no le damos excusa a la gente, no sea innovadora y productiva. Un centro en Chimalhuacán, si se fijan, todos tienen como una plataforma, un sistema medio franquicia. Esta es la primera generación de nuestro curso acerca de la compu. La mayoría son mujeres, nos encanta, creemos que el ama de casa va a ser un elemento crítico para el desarrollo de estas áreas en nuestro país. Y qué servicios tenemos y a qué precios. Esta es la ruta básica de la RIA, es acerca de la compu. Cuesta 60 pesos, son más o menos 18 horas. Aquí hay un subsidio de como el 80% por parte de la fundación. Acerca de Internet son 200 pesos y 24 horas. Acerca de OpenOffice, 290 pesos y 36 horas. Hicimos una alianza con Rosetta Stone y logramos que fuera la primera vez en la historia que nos cobraban licencias por PC y no licencias por usuario. Nos permitía tener eso mejor. Cuesta más o menos 160 pesos semanales. Y por último tenemos una alianza con BrainPub. No sé si lo conocen, pues unos cursos increíbles. Y estos son gratis. Un poco la publicidad, ¿cómo es? Paso rápido para no perder tiempo con esto. Y un poco los usuarios. En menos de seis meses tenemos más de 34 mil usuarios. Para que se den una idea, el gobierno federal con 2 mil centros en tres años, llegó a 200 mil personas. Vamos a acabar el año con más de 80 mil personas. Entonces, la tasa de eficiencia que tenemos no se compara. La línea de usuarios que tenemos es sumamente horizontal. Tenemos gente muy chica, gente grande. Y algo que nos interesa mucho es esto, ¿no? Un gran porcentaje son estudiantes. Tenemos bastante gente de discapacidades diferentes. En el Catepec en especial tenemos un grupo de como 60 personas en silla de ruedas que vienen cada rato. Entonces, ¿qué les decía? ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Estamos en desarrollo. Estamos creando una plataforma que aprende como aprendes. En base a los patrones de entretenimiento y de aprendizaje de los usuarios, darles el contenido que requieren para que aprendan mejor. Desde la creación del contenido hasta los análisis del patrón de aprendizaje. Los proyectos similares de inclusión digital normalmente se quedan en, ni siquiera aquí no solamente en una computadora que a veces tiene internet y a veces no. Bueno, se ha dicho mucho esto en esta industria, pero aquí realmente sí vemos la tecnología como un medio y no como un fin. Los desarrollos, ¿qué hace? ¿Cómo hizo que todo esto fuera posible? Gracias al código libre. El 100% de nuestra plataforma corre con herramientas de código libre. Tenemos nuestro propio data center y crea nivel 1. Bueno, lo único que falta para que sea nivel 1 es área condicional de precisión. Es demasiado pequeño para invertir en eso, pero estamos por recibir una certificación de eso. ¿Qué queremos hacer con esta plataforma? Pues es tan robusta, es tan flexible, que el futuro es ofrecerse la pymes. Tenemos ya un par de empleados, un par de clientes potenciales. Ahorita les platico quiénes son. Pero pues básicamente las herramientas que usamos en esta plataforma son estas, ¿no? Work2 Project, Nagios, Cacti, Knowledge Tree, Mantis, Drupal y WordPress. Muy bien, como nuestro LMS. Lo interesante de Drupal, para los que no saben, Obama acaba de cambiar las páginas del White House a plataformas Drupal. Entonces es un gran, gran, gran logro para la comunidad de código abierto. ¿Por qué plan de negocio tenemos? Esta plataforma se encarga entre muchas cosas de colaboración electrónica, monitoreo, inteligencia de negocios, control de proyecto, soporte técnico, tableros de control, administración de documentos. Y en general la plataforma que le hemos llamado Maco, se hace todas estas cosas y más, ¿no? Aquí estamos viendo, llegando con clientes y decirles, ¿qué te frustra? ¿Cómo quieres que opere tu organización? Usamos consultoría tradicional. Si hacemos que la tecnología haga lo que la gente quiera. Ahora, ¿qué es la diferencia? Pues a veces con herramientas propietarias, son un poco rígidas, ¿no? Y llegan y le dicen a una organización, pues que a lo mejor tiene 20, 30 empleados o 50 empleados. Tienes que invertir 100 mil dólares para que eso funcione y te tienes que acoplar a cómo funciona la herramienta. Eso fue un poquito en contra de lo que es la tecnología para nosotros. ¿Qué necesidades tenemos, jurado y chavos que me están oyendo? Muchas. Primero les platico un poco del segmento que usamos, es D y E. Le estamos dando un servicio para un segmento B y C. ¿Por qué? Porque está subsidiado gracias a nuestro cliente que nos ha contratado, que es la fundación. Es un proyecto 100% social. Colaboración 2.0. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos una plataforma muy robusta, muy grande. Lo que nosotros necesitamos es ser el gateway para los usuarios. Entonces, lo que hablaba con varias personas de Campus Party es, necesito más contenido, muchísimo contenido. Y que no sea yo quien decide qué contenido usar la gente. No tenemos una tasa diaria de socios nuevos de como 280 personas. 280 personas están entrando nuevos diarios a la ría. Entonces, necesito que alguien se encargue de ese contenido, que todos se encarguen. En una colaboración verdaderamente 2.0, desde algo de entretenimiento hasta algo de educativo. En términos de patrocinios, pues tenemos más tráfico que algunos portales gubernamentales. Nuestra estrategia de online marketing está en el piso. Necesitamos que alguien nos ayude con eso. Nos encantaría hacerlo. Pero no tenemos recursos, no tenemos gente ahorita. Estamos muy clavados con la operación y con mejorar lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es los recursos educativos. En términos de patrocinios, pues hay online, hay tradicionales. Y también tenemos espacio en todas las rías para sucursales. Una interesante sería Movistar, ¿no? Tenemos los espacios de registro y tenemos un espacio chiquito que podría haber ahí una tienda de cualquier cosa. Intentamos poner un restaurante pequeño, como de comida de sí, chatarra. Y aparte que no nos gustaba mucho, pues era, presentábamos una, tenía una renta leve. No nos gustó mucho, queríamos tener algo un poco más innovador en términos de tecnología, con la misma visión social. Y por último, dinero. No para nosotros, para nosotros también si hay algún proyecto, pero para la fundación, ¿no? La fundación que nos ha contratado es una fundación 100% dedicada al tema de brecha digital. Según nosotros lo ha hecho mejor que nadie. Nos encanta presumir eso. Y pues es una donataria autorizada, entonces, pues podemos darlo. Y por último, ¿qué líneas de futuro? Algunos de estos clientes estamos hablando con ellos, algunos de estos clientes hemos firmado. Básicamente estamos hablando con Pymes. Nuestra infraestructura aguanta dar software as a service de este intranet, como para 2.000 empresas, 3.000 empresas. Lo único que necesitamos hacer adicionalmente es nomás subir. Operamos nubes elásticas y virtualización con los más altos estándares internacionales. Y por último, les platico un poco Pymes. Son Pymes cualquiera. CFE, vamos a usar Mantis para administrar todos sus edificios. Eso nos han pedido. OMA, quieren que ayudemos a monitorear las pistas de los aeropuertos. SCT, ayudar a monitorear partes de la red de México. UNEP, igual monitoreo. Y la UAM, contenido. Y como conclusiones generales, todo creemos que es medible. Lo que no se mide no se puede mejorar. Todo se está digitalizando. El futuro, creemos nosotros, le pertenece a quien puede extraerle valor a esta información. Entonces, en términos de esto, estamos buscando certificarnos en un ISO de administración de información digital. Y bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre el modelo de funcionamiento. Por lo que has dicho, es un servicio, es un software as a service. Y por lo tanto, el OPEX es algo que os encargáis vosotros de ello. Entonces, la pregunta es, ¿cómo escala en OPEX la solución? En el sentido de cuántos clientes necesitas para que tu solución sea rentable. La ventaja que tuvo dos, de desarrollo dos, fue que la inversión inicial se hizo parte con capital del grupo. Y parte con el primer cliente que fue la fundación. De ahí en adelante, ahorita tenemos muy pocos clientes. Para llegar a, ya se invirtió todo, ya se pagó todo. Entonces, entre más clientes tengamos, mejor. Por, este, básicamente, ahorita cualquier cliente que entre ya sería utilidad. Desde el punto de vista de plataforma, si tenéis incidencias, si tenéis que hacer nuevos desarrollos, ¿cómo gestionáis eso con cada cliente? ¿Licencias propias? No, no. Al final, tú lo que tienes, entiendo que es una implantación, pues para PPE, para una PyME. Si hubiese una incidencia en el sistema, ¿cómo corregiríais eso? Uno de nuestros clientes en efectivo fue UNET. Nos ha contratado para darle soporte. Lo que no tenemos ahora, que estamos teniendo en menos de dos meses y medio, va a ser un call center propio y soporte en sitio. No con los mejores estándares que daría un monstruo de empresa, una multinacional, pero suficientes para que nos contraten y el cliente esté contento. Para el call center también usamos Mantis, ¿no? Tenemos todo registrado en eso. Y capacitamos al cliente para que en Mantis nos suba los problemas que tienen. Algo que es interesante, hemos implementado soporte a base de beepers. Fue bastante simpático en México porque fue muy difícil encontrarlos. Pero lo que hacemos con el soporte para los clientes es, en base a jerarquización, llegan tickets a los beepers, que es algo que normalmente tiene mejor recepción y nos funciona bien. Jorge, dos cosas muy rápidos, solamente lo que decías. Lo primero que decías respecto al tema de los patrocinios, yo creo que con mucho gusto, si es muy interesante en caso de Movistar, tenemos una fundación que busca también desarrollar este tipo de actividades, así que con mucho gusto podríamos coordinarte con las personas adecuadas. Y luego otra segunda línea que has mencionado, que era de abrir algún tipo de línea de negocio aprovechando el número de personas que tienes un poco en los puntos de venta. Yo creo que ahí también hay cosas que podríamos trabajar y que serían muy interesantes. Yo llevo en México cuatro años. El primer proyecto para el que regresé a México fue para implementar una red de PLC. Es más, trabajamos mucho con empresas españolas, con Iberdrola y con Endesa. Era una tecnología que para México iba a entrar muy bien. Entonces, estás hablando con un mercenario de derrotar el monopolio. Entonces, gastamos millones de pesos en banda ancha para los centros. Son puros enlaces dedicados. Y como economista también te digo que me encantaría hacer algo con Movistar porque te puedo dar 100 ejemplos de los problemas que hemos tenido. Lo que acabó pasando con el internet fue que el Mex cotizó el más bajo. Hablamos con Alestra de Axtel y les dijimos, por favor, alguien hágalo y se los damos porque no queremos que sea Telmex este. Entonces, me encantaría tener la presencia de Movistar ahí. ¿Cómo no? Y más, digo, lo que yo les puedo dar es, conocemos a los usuarios muy bien. Son usuarios que han perdido lealtad en el gobierno. Por eso tenemos dos o tres logos del gobierno porque parte del fondeo viene de ellos. Y es por la primera vez que los usuarios estos empiezan a volver a tener confianza en el gobierno, no confianza en la fundación porque es una alianza muy buena, lo de Zapatero-Zapatos. Entonces, conocemos perfectamente bien al usuario, lo cual creo que ayudaría a Movistar a no invertir en un producto que a lo mejor no conocen, sino qué quieres y a quién quieres. Yo sé dónde viven, qué hacen y a qué se dedican. Yo tendría nada más tres preguntas muy breves. Una, dijiste en la parte de tus necesidades que estás buscando dinero. ¿Cuánto dinero es lo que estás buscando y para qué lo vas a ocupar? Segundo, ¿cómo te ves en cinco años? Porque yo veo dos proyectos que no necesariamente son uno para una empresa. Toda la parte de software de servicios en la nube, etc. Y la parte de los centros de educación, digamoslo así. Y tres, ¿cuál crees que es la diferenciación o cómo estás haciendo una diferencia con los centros de educación respecto a, digamos, otras aproximaciones como educación en la ciencia? Primera pregunta, si pudiera escribirla a Santa Claus, necesitaríamos como 1.2 millones de dólares. Eso básicamente lo usaría en capital humano y en desarrollo. Segunda pregunta, ¿cuál fue otra? ¿Cómo vas a compaginar la empresa y lo que puedes llegar a hacer con los proyectos de los centros? ¿Dónde nos vamos en cinco años? Nosotros somos una empresa social. Este es un término que a veces se usa un poquito suave. Lo que hacemos es tenemos dos bottom lines, como dicen los gringos. El hacer dinero y el tener una misión social. Lo que va primero para nosotros es la misión social. La belleza del modelo es que gracias a la fundación, nosotros podemos experimentar con educación y con proyectos sociales, pero por la ventaja que tenemos en el mercado, estas soluciones se le pueden vender a Pymes, a CFE, a OMA, y ahí no se venden a los mismos costos. Desarrollo EOS trabaja para la fundación prácticamente al costo. ¿Por qué? Porque nos encanta lo que está pasando. El 65% de estas personas nunca ha tocado una computadora y la que tocan tiene Ubuntu. Nos encanta el código libre, pero no nos cerramos a que México es un país sumamente del lado de Microsoft, del propietario. Entonces, ahí nos vemos, nos vemos abriendo mucho campo en código abierto. Software as a Service nos fascina en las tres capas, desde el servicio en el web, hasta ya infraestructura y poder rentar procesador y un RAM. Y abriendo eso y educando a la gente. No dándole una excusa a la gente de estos barrios, a que no se acerquen a la computadora, pero que no se acerquen en vano, que se acerquen y que nos digan. Continuamente estamos diciendo, opina, 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 para que los usuarios formen una parte vital del diseño de los productos y servicios que les vamos a ofrecer. Y la última pregunta, ¿qué nos diferencia con toda humildad? Las instalaciones no se comparan con cualquier otro centro en la República. Uno que otro a lo mejor sí está bonito. El modelo social, la cantidad de facilitadores, tenemos más de 45 facilitadores, que todos pasan una capacitación de dos semanas. Gente de sueldos no muy altos, pero les pagamos más que lo que paga el gobierno. Son todos jóvenes, normalmente es su primer trabajo. Todos son pedagogos, sociólogos, comunicólogos. Y la capacitación, el enlace, el centro que menos internet tiene, tiene un E1 por 3. Rara vez te encuentras un centro de gobierno o un centro educativo con enlaces dedicados. Fue un poquito apresurado eso, pero hoy estamos viendo que el internet es mucho más simétrico y es a lo que le estamos tirando. La mayoría de nuestros usuarios ni siquiera usan Facebook, todavía siguen en High Five, pero pues van a llegar a Facebook en algún momento. Y sí, básicamente. Muchas gracias.